Hola mis amigos de Charla de Café, hoy les vamos a enseñar cómo podemos llegar hasta el Grupo Luz de Liberación dándole por la autopista. Ustedes, si ustedes vienen de este lado donde está Puerto Marqués, tienen que dar la vuelta en esta pequeña glorieta que es una entrada hotelera, vidanta. Giras y te metes a lo que es la autopista del sol. Te vas por este lado y giras, ahí está vidanta, y tú continúas hacia allá. Vamos a esperar que nos dé la señal, el semáforo, para entrarnos a la autopista del sol. Bueno pues ya estamos dentro de la autopista del sol rumbo a México, solamente pues un par de kilómetros. Y para desviarnos al poblado de Tres Palos. Vamos a pasar el primer puente que lleva una tubería de agua. Vamos a pasar por una caseta de cobro que no está funcionando, no cobran, pásase directo. Viene siendo el segundo puente. Aquí está esta caseta que no está funcionando, pásate directo. Y después de la caseta, pues ya nos vamos preparando para dar vuelta a la izquierda, para meternos al poblado de Tres Palos. Ya nos estamos preparando, este es el tercer puente y de aquí vamos a tomar la izquierda. Aquí vamos a dar vuelta a la izquierda, mis amigos. Aquí está el paso. Acuérdense de este puente. Es un puente que está inconcluso. Aquí pasamos. Y esta carretera, este callejón pavimentado, nos va a conducir hacia el pueblo de Tres Palos. ¿Ok? Seguimos. Todo derechito, ¿ok? Bueno, pues ya. Este es el poblado de Tres Palos. Seguimos, derecho. Si esta carretera está ya de hoyos, quiere decir que esta es la carretera, esta es la calle correcta que estamos tomando. Esta es la iglesia. Vamos a dar vuelta a la iglesia, a la derecha, ¿ok? Nos vamos a la derecha. Y esta es la iglesia del pueblo. Y nosotros continuamos derecho. Vamos a llegar a donde está una ceiba que ya se vislumbra la ceiba. Esta es la ceiba del pueblo. Esta es la enorme ceiba, ¿ok? De aquí vamos a agarrar a la izquierda, ¿ok? Esta viene siendo la entrada principal del pueblo de Tres Palos. Aquí ya doblamos a la izquierda. Así nos dirigimos a nuestro objetivo. Grupo Luz de Liberación del pueblo de Tres Palos, ¿ok? Continuamos, van a ver unas similares. Un tope. Ya nos abrillamos. Está fácil. Para que no le den la vueltota hasta el crucero de Cayaco. Llegamos aquí. Pues aquí es, ¿ok? Aquí llegamos. Bueno, pues, nosotros nos vamos de este lado. Continuamos. Está fácil. Y vamos a llegar a nuestro objetivo. Aquí está una palmerita y esta reja. Bueno, ahí está el grupo, ¿ok? Espero que les haya servido. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.